Y bueno que onda chuladas como andan? Bueno he estado viendo varios de sus comentarios que me piden Que venga a probar los famosísimos tacos De chela taco Y bueno yo como siempre les hago caso Siempre me gusta mostrarle lo mas chilero de Chimaldenango Así que sean bienvenidos a este Increíble videazo Y bueno chuladas Vamos a probarnos los tacos de 3x15 Que son de carnita al pastor Así que me podrías dar una porción de tacos por favor De 3x15 Así que vamos a esperar a que me la prepare Y poder discutirnos los deliciosos tacos acá Ya tenemos los tacos y ahora toca servirnos de una vez Bueno a mi me gusta echarle aguacate Me encanta echarle aguacate También me encanta echarle salsita Obviamente el respectivo picadito de tomate y chile Y el respectivo limoncillo Y el respectivo limoncillo Y el respectivo limoncillo Llegó el momento De probarlo Llegó el momento de probarlo Están buenísimos Pero esperen Falta algo Como esto con una coca Por favor Falta algo Para que sean unos buenos tacos del parque ¿Saben que falta? Una buena coca cola Así si me los he hecho con ganas Buenísimo ¿Ya? Y bueno les quiero contar Que no es la primera vez que vengo a comer a este lugar Toda mi infancia he conocido los chile tacos Después he venido Bueno la verdad la verdad Yo iba a hacer ejercicio al gimnasio Y pasaba a echarme mis buenas tortas acá Y les quiero contar Que los tacos de acá siempre han sido mis tacos favoritos Así que no creo que ustedes piensen De que pues es la única vez que he venido Porque he venido varias veces Y la verdad que sí me gustan demasiado De hecho por allá hay unas mesitas Que ahorita les vamos a mostrar Donde me he venido a sentar Incluso siempre están Aunque no sea temporada de feria Y justamente es esta misma ubicación Frente a la gobernación de Chimalcanango La verdad que estos taquitos están buenísimos Y si ustedes vienen acá No olviden escribirme Josh mira voy a probar estos tacos Y si vienen Díganle a las personas de los tacos Que vienen de este videazo Van a ver que la verdad Los van a atender súper bien Aparte es recién salidito O sea buenísimo Yo aquí me quedo Disfrutando de estos tacos Que están Uff Buenísimos ¡Mmm! 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 la taco, se encuentran más puestecitos de Feria, vean, hay pizza por acá hay un poco de pizza hay ventas de licuados, de churras de muchas cosas buenas, pero bueno chuladas, muchísimas gracias por acompañarme a este increíble videazo recuerden que siempre me gusta complacer sus deseos, así que pueden comentar aquí abajito o aquí a los lados donde le aparezca en la cajita de comentarios, que más contenido quieren que yo haga para que ustedes disfruten allá en casita, recuerden dejar su bonito like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que esta chulada hermosa suba un nuevo video recuerden que siempre están disponibles todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok para que vayan a seguirme, me despido de este video como siempre lo hago en todos mis videos, diciéndoles Kirin a la cuenta de Inyok Choyanchik, adiós